Me he aprendido que nadie te va a cuidar mejor que tú mismo. No esperes mucho de la gente. Yo no, yo no sé perdonar. Aunque te la haces una vez, te la puedes hacer dos o tres, ¿sabes? Época de Santos, mi primer tema que lleva el millón. Me acuerdo que me vinieron con 5.000 euros. Se pensaban que a este niño iba a flipar. Yo lo leí y me reí. Mira, por ejemplo, tengo al gerente del banco, que nunca a mí me genea que yo hablaría con él directamente. El ordenador yo no lo toco, pero estoy ahí atrás del productor. Exijo que el producto sea a la máxima calidad, ¿sabes? ¿Qué fuma más? Yo creo que es Diblo, Diblo. Fui a Londres ahí y una persona nos conectó. De lo que viene. Hola, mi gente. Aquí el Fitticine Europeo, Cyril Kamer, y estamos en Rock Talk con chuches. Me ha sorprendido que con mi salario no me cojan en los pisos, tío, para alquilar, sí. Estoy teniendo problemas con eso. No, les envío todo, contrato, de la música y todo eso, y cuando llega el dueño de la propiedad me dice que no, que tengo otro perfil, que no sé qué, ¿sabes? Me saca con una excusa. O sea, que ya ni con dinero te dan acceso. Bueno, no sé, pero mira, por ejemplo, tengo al gerente del banco, que nunca a mí me genera que yo hablaría con él directamente, ¿sabes? La lealtad. Para mí es más difícil de encontrar que el amor. El amor es fácil de encontrarlo. Tu familia, tus amigos, un compañero de trabajo que llevas con él tres años, al final le coges amor también. Pero la lealtad es como lo que te va a cubrir de que esa persona no te haga una putada o algo raro. Más ahora, con la música y tal, tener valores. El que tiene valores ya casi que tiene todo. He aprendido que nadie te va a cuidar mejor que tú mismo. Cuenta contigo mismo y si eso, a lo mejor hay dos o tres, pero no esperes mucho de la gente. Yo no, yo no sé perdonar. Aunque te la haces una vez, te la puedes hacer dos o tres, ¿sabes? Para mí hay cosas que no tienen error o es que estaba borracho, o es que estaba... Están hechas y ya. Tú rompes un vaso y el vaso, por más que le pongas celo, no va a volver a ser el vaso que era. ¿Qué fuma más? Yo creo que es Deep Blocky, bro. Sí, esto fue mal. Fui a Londres ahí y una persona nos conectó. Y a él les tocaba bajar a Barcelona y ya de paso hicimos el vídeo. No, 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 no. Es que yo... Todo lo que es droga en mi casa ha sido siempre mal visto. Y yo he tenido un amigo que acabó las drogas, ¿sabes? Y acabó muy mal, muy, muy destrozado. Y eso me lo tomé como... No puedo ni tocarlo eso, ¿sabes? Entonces, la mayoría de mis amigos sí fuman y todo ese rollo, pero yo intento no... Nada. Yo nunca he bebido alcohol. Yo no sé a qué sabe el alcohol. Sí, yo creo que habría menos problemas. Los problemas vienen cuando hay algo ilegal. Entonces se forma un grupo que quiere también aquí, ahí, ahí. Hay problemas entre ellos. O creo yo. Recordando algún día algo que pasó o de mi entorno, algún amigo que le pasó esto y me lo cuenta y como que me salta una idea. Tiene que ser corta y con un mensaje muy claro. Puede ser larga si lo que tienes que contar es como un cuento, ¿me entiendes? Pero intento resumir siempre el mensaje, ¿sabes? La gente no retiene mucho. Yo intento que sea lo más personal posible. Este año, a lo mejor, saco un álbum. Tema, grabando como un loco. Un par de videoclips también tengo. La gente tiene que estar atenta. Tengo varios, pongo varios. Se oye, ¿no? Aquí en el micro. No colaboro con lo feo. El dinero negro lo lo queo. En el barrio pila el tiroteo. No creyeron. De ninguno. Pongo otro. Tener flow. Porque con flow puede sonar bien aunque a lo mejor digas alguna tontería. Pero si tú tienes barras y suenas aburrido, da igual como se llama. Remember the name. No sé el nombre del cantante, pero esa canción yo la escuché en Calas de Kitty y la fui a buscar. Rap Queen de Fetty Wap, Versace de Migos y Hot Nigga de Bogish Morda. Mi playlist es Rap Caviar. No, creo que no he oído a ninguno en mi vida. Iría Rihanna, Lil Baby y alguno así de Europa. Iría a ver Burnaboy. A mí me gustaría en una actuación aparecer volando el cielo. Que eso lo he visto en un show de Michael Jackson. No. Pues yo quiero cantar contigo porque a ti te gusta mi música, ¿sabes? Y mi rollo y todo eso. Es que la verdad, mis pocos featuring que tengo son yo grabados en mi estudio y él en el suyo, ¿sabes? Y nos mandamos las voces. Como yo no me muevo mucho de Barcelona. No, que yo recuerde, no. O sea, si es muy violenta, dices. No, porque yo creo que la música ya se ha abierto mucho en los oídos, pero han ido por algo más político, ¿no? Rollo los reyes y tal. Yo estoy en contra de eso. Que por tus letras vayas a prisión, no la apoyo. No lo entiendo tampoco porque entonces si hago una película y mato a alguien en la película, también debería ir a prisión. Al final es arte, ¿sabes? No lo puedes mezclar. El estudio, yo prefiero. No, es que el estudio tiene una calma. El estudio me da una vibra de que, uf, este tema va a sonar, este tema va a gustar mucho, ¿sabes? Crear el tema, escribirlo ahí, escuchar el beat. Y el concierto está bien porque es con tu público, pero siempre hay un poquito de nervio, ¿sabes? Porque algo falle o, ¿sabes? Solo, yo quiero estar solo. Yo no quiero gente atrás mío hablando, ni WhatsApp sonando, ni gente riéndose, ni gente diciendo esa barra cámbiala para no sé qué, ¿sabes? No, yo no quiero que me toquen la libreta. El ordenador yo no lo toco, pero estoy ahí atrás del productor, ¿sabes? Diciéndole su eso, baja, quiero más River, córtame esta palabra, méteme un fade out. Exijo que el producto sea a la máxima calidad, ¿sabes? O sea, tienes que estar ahí y atento a cualquier detalle. Un productor tiene que tener hasta más hambre que yo, ¿sabes? Que hay que correr porque la semana que viene sale algo y se me ha olvidado meter esta palabra, no sé qué, y son las 2 de la mañana y vamos para allá, ¿sabes? Yo creo que sí, a veces se le da poco crédito. Mejor recuerdo, empezar a pagar yo el alquiler. Lo peor de la música, la fama. Lo llevo ahora mejor. O sea, ya estoy acostumbrado, ya sé cuidarme, dónde ir, dónde no, y tal. Lo mejor de la fama es el dinero. Y lo peor de la fama es ser reconocido, o sea, que pierdes privacidad un poco. Es que la vida de los famosos no me gusta ninguna, tío. La verdad, no... Esa fama extrema que tienen de ir a cualquier lugar y que te miren, es que la música es igual de peligrosa que la calle, yo creo. Te la intentan hacer siempre. Mi primer contrato, me acuerdo que me vinieron con 5.000 euros. Se pensaban que a este niño va a flipar. Yo lo leí y me reí. Pues de puta, eso ahora no me he podido ofrecer. Mis primeros meses me acuerdo que yo... Yo cogí las llamadas. Soy Daniel, el manager de Seer & Camera. Sí, ¿qué quieres? No sé qué, he cambiado la voz un poco. Me hacía yo, ¿sabes? Yo tengo pensado a parar. Me gustaría ser empresario. Me gustaría hacer otra cosa, sí. Yo creo que ropa o algo con el fútbol. Representante, sí, me gustaría ser. No entrenador, pero estar por ahí en el banquillo, no sé, segundo entrenador. Otro disco de platino. No sé mucho de... Porque a mí me avisan, ya ha llegado y ya está, yo me pongo contento. No calculo mucho, pero creo que son 10 millones. Todos los chavales de los barrios que están cantando por su cuenta y que le meten duro, que son duros, hay que apoyarlos, hay que subirlos arriba. No dejar de lado a los que sus padres son hijos de y todo eso, pero medirlos igual porque a veces los cantantes así del barrio que hemos salido por nuestra cuenta como que estamos apartados, ¿sabes? Hay lugares que ni nos invitan. Somos seis, la mayoría son del barrio. Hay dos que sí que son los técnicos porque tengo que tener un DJ, un ingeniero, pero los demás son colegas que yo he visto que tienen habilidades, ¿sabes? Vamos a unirnos, ¿sabes? Vamos a comer de ese plato todos. No, yo no abro nada, yo relación cerrada. Yo y mi mujer, yo no... eso es un mundo nuevo, ¿no? Queremos ir de modernos, de que sí, ahora esto es lo guay y tengo mis valores muy firmes, ¿sabes? Yo creo que la sociedad va para peor. Creo que nuestros abuelos eran más felices incluso y las parejas duraban más y la familia estaba más unida y los valores estaban más fuertes. Sí, a ratos. Respiro y ya, no sé, escuchando a Bandido. Sí, Bandido me pasó con una chica, si ella lo sabe, pero yo le digo que no, pero ella piensa que sí, que es paella. Si le digo que es paella directamente, se le sube el ego, ¿sabes? La piña colada, sin alcohol. Yo eso lo tomo mucho. En los bares así, de chicha, suele haber mucha piña colada. Buñuelos, o uno que se llama chep. Chep es una comida senegalesa. Es arroz, con carne y una salsa que le echan a ellos. Ese plato me gusta mucho. Las chanclas. de The Wire, voy por la tercera temporada. La última película la vi en prisión, se llama colombiana o algo así, una sicaria colombiana. Hablo español, catalán se puede decir, francés también bastante, inglés, me defiendo y ya está. Yo el inglés que sé es por la música. Si me gusta mucho el tema, lo traduzco a ver qué dice, ¿sabes? No me hago yo tatuaje, no me gusta, no es saludable para el cuerpo, ¿sabes? Yo el cuerpo no me lo tocaría, ¿sabes? Mi cuerpo lo quiero demasiado, ¿sabes? No lo... No, yo soy muy puntual. Mi reloj interno que se dice, yo lo tengo fatal. Yo no sé a qué hora tengo que salir para llegar ahí a las 11. Yo más o menos me hago una idea, oye, si salgo a las 10.45 a lo mejor llego, pero nunca llego. Sí, soy del Madrid, pero no es que sea del Madrid 100%, es que yo soy de Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Que es mi favorito y como él ha marcado su mejor momento ahí, pues ya siento como más acercamiento al Madrid, ¿sabes? Ser futbolista. King's League, hablaré con ellos, ¿sabes? Me invitan, extremo, extremo izquierdo. No salgo mucho, la verdad, pero es que nosotros salimos para celebrar, o sea, yo no entiendo eso de salir cada fin de semana, ¿sabes? Yo salgo cuando tengo algo que celebrar, hemos logrado algo, vamos a romper, vamos a celebrar. Llevaba sin salir un montón y el otro día salí, nos fuimos a, a la discoteca y me cantó un tema ahí, salió y fui ahí donde el DJ cantó un tema. Sí, se enteraron, ¿sabes? Y hablaron con, con el manager y él lo vio bien la idea y dijimos, vamos a animar la fiesta un poco, ¿sabes? Bueno, gente, hasta aquí mi episodio y nos vemos con más música en el futuro. Os vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias!